Bueno, riesgo no creo. Primero es joven, yo a este chaval le he visto jugar año pasado en varios partidos en directo. Luego le conozco muy bien y tengo que decirte que es un jugador que a mí me gusta muchísimo. Es un jugador de estos jóvenes que sabe todo. Es un gran fichaje para Atlético de Madrid. Hay mucha gente que no le conoce por su edad, porque el chaval no lleva varios años jugando en este nivel, pero es un jugador que seguramente dentro de poco va a ser un crack. Ahí no tengo ninguna duda. Vamos, que ha acertado el Atleti. Si les respetan las lecciones y todo eso, pero es un jugadorazo, es una mezcla muy parecida a Kaká en sus mejores tiempos. Es un jugador que también quiere trabajar, un jugador que sabe marcar goles de todas las situaciones. Es un jugador muy, muy completo, joven y con muchas ganas de triunfar. Yo creo que Atlético de Madrid ha hecho un gran fichaje con este chaval. Vale, hasta físicamente se parece un poquito a Kaká, no solo en la forma de jugar. Sí, en forma de jugar y físicamente. Es un chaval que quiere aprender, un chaval muy buen chaval. Además, yo tengo la información de que es un muy buen chaval. Y como futbolista, pues nosotros, algunos que le hemos visto el año pasado, en directo sobre todo, es un jugador que de verdad enamora.